La fuerza del mar, la fuerza del mar, quieren controlarnos, brumchis, 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 chis, chis, brumchis, 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 chis, 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 la fuerza del mar, la fuerza del mar, quieren controlarnos, brumchis, brumchis, chis, brumchis, chis, brumchis, 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 chis, 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 brumchis, 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 chis, 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 la fuerza del mar, la fuerza del mar, quieren controlarnos, brumchis, 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 brum Chis, 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 brunchis, no les tengáis miedo.